Estoy limpiando porque ya mi mercancía tiene hongo, tiene mucha humedad, entonces quiero rescatar lo poquito que puedo. Rodeados de las huellas del paso de Otis, comerciantes se enfrentan la otra realidad, revisar lo que ya no sirve y ver qué sobrevivió para ponerlo a la venta. Principalmente lo que hemos pedido es la ropa de playa, la ropa de playa y ropa que es ya mojada, se pegan con otro tipo de ropa de otro color y ya se despintan. Esas son las grandes piernas que tenemos en la ropa y en el dulce tradicional de aquí de Acapulco, que es el dulce de coco, la cocada, porque la cocada una vez que se moja ya no sirve. María y Denise son parte de los 500 locatarios del mercado de artesanías La Diana. Hoy llegaron temprano para revisar su mercancía y mantener abiertas sus cortinas para recibir a los clientes que poco a poco se acercan. Sorteando el riesgo que representan las estructuras metálicas que están a punto de caerse y la falta de energía eléctrica. Los que estamos afuera, en el área de afuera, pues tenemos cierta ventaja de que pues con la luz del sol nos estamos viendo y estamos veniendo un poquito, pero ya entrando la tarde pues empezamos a cerrar porque se pone oscuro y ya no vendemos nada. Cada uno tiene una estimación de sus pérdidas, pero todos concluyen en que se fue gran parte de lo trabajado durante tres décadas que lleva operando este paraje. Pero la luz de la esperanza se mantiene encendida en las casi 2.000 personas que dependen de estos locales cuando ven que en las playas de Acapulco, poco a poco, vuelve la vida. Viene y Ponce Gómez, Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.